Hola, en este vídeo voy a explicar la manera de dar solución al mensaje PLEASE RESTAM BOSS que lanza el programa SEM UPG versión 2.2 que gestiona mediante un cable RS232 la comunicación entre un ordenador OPC y el decodificador V8X. Antes de continuar con el vídeo, debo hacer una puntualización. El cable específico con el cual voy a ilustrar este vídeo es un cable construido por el fabricante Prolific. Inmediatamente surge una pregunta. ¿Qué sucede con las personas que no utilizan el cable RS232 de este fabricante? Lo que trato de explicar en este vídeo es el concepto del porqué de la incidencia. ¿Y cómo resolverla? Para ello he utilizado el cable de este fabricante, porque es bastante bueno, relativamente económico y lo más importante, proporciona el software necesario para solucionar y reparar el fallo de comunicación entre los dispositivos, ordenador OPC y decodificador. Aclarado este punto, continuamos. El cable RS232 no es un cable más compuesto a un extremo del mismo de un conector USB tipo A y el otro extremo de un conector ya 3,5 milímetros de tres contactos. No, se trata de un cable que en su conexión USB tipo A lleva en su interior un dispositivo electrónico que el sistema operativo de nuestro PC, en este caso Windows, tiene que conocer e identificar para saber quién es y cómo trabaja. De eso se encargan los drivers que cada fabricante debe o debería proporcionar con la venta de sus cables RS232. Este es el principal motivo que tras el mensaje Please restan vos, ni nuestro PC, ni el decodificador hagan nada. Por falta del software necesario. Insisto, todas aquellas personas que no tengan los drivers necesarios para realizar correctamente el proceso, deben ponerse en contacto con su vendedor y solicitárselo. Bien, se tenga o no el cable RS232 del fabricante Prolific, el concepto es el mismo para la gran mayoría de los cables RS232. Realizando un ejercicio de suposición, vamos a imaginar que todos tenemos los drivers necesarios para nuestras respectivas marcas de RS232. Quiero insistir y reiterar una vez más que aunque el concepto de driver es general, este vídeo está pensado para usuarios del RS232 del fabricante Prolific. Los drivers que voy a proporcionar son específicos para este cable. No necesariamente serán compatibles con el resto de cables RS232. Esto tiene que quedar meridianamente claro y conciso, y no puede generar ningún tipo de duda para evitar posibles contratiempos al utilizar drivers no compatibles con otros fabricantes. Personalmente, he buscado por la web y he descargado otros drivers que no han funcionado con este fabricante. Hago hincapié en el hecho de que pueden haber personas que no necesiten drivers, pero la gran mayoría sí los necesitará, pero los suyos o compatibles que no necesariamente sean aptos con los del fabricante Prolific. Aclarado todo esto por activa y por pasiva, continuamos con el vídeo. En la descripción del vídeo dejaré el enlace para descargar estos drivers. De todas formas, también explicaré cómo conseguirlos manualmente. Abrimos nuestro navegador favorito y en la barra de búsqueda escribimos Prolific Chip. Concretamente, como vemos, en la segunda opción y cliqueamos sobre ella. Aquí la tenemos, Prolific Technology. Pulsamos sobre ella. Una vez dentro de la página del fabricante, pulsaremos la pestaña donde pone Aplicación de Productos y se nos desplegará un menú con tres opciones. Nosotros elegiremos la primera, la que estoy marcando ahora, con el ratón. Y a su vez, esta nos desplegará otro submenú. Y de este submenú, nosotros elegiremos también la primera opción. Nos remitirá a esta página y tendremos que volver otra vez a repetir el mismo proceso. En este caso, pulsaremos la pestaña que estoy marcando ahora con el ratón, el cual nos desplegará un menú. Y también seleccionaremos la primera opción del submenú, que nos conducirá a la página donde están los drivers propiamente dichos. Como vemos, hay drivers para Windows, para Mac y para Android. En este caso, nosotros concretamente vamos a coger los drivers para Windows, con lo cual pulsaremos o cliquearemos sobre la primera opción que estoy marcando ahora mismo con el ratón. Como apreciamos en la imagen, el archivo en zip se nos descargará en la ruta predeterminada del navegador. Una vez descomprimido el archivo en formato zip, se nos quedará una carpeta con los archivos que vemos en pantalla. De todos los archivos que vemos en la imagen, los más importantes es este que estoy marcando ahora mismo con el ratón, que es el instalador de los drivers propiamente dichos, y este otro que es el chequeador de puertos. Con este sabremos exactamente cuál es el puerto que tenemos abierto para comunicarnos con el decodificador. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es instalar el archivo de los drivers. Para ello, pincharemos el archivo con el botón derecho del ratón y se nos desplegará un menú. Y nosotros seleccionaremos la opción de ejecutar como administrador. Una vez instalados los drivers, que se instalan en un proceso relativamente corto, lo que haremos será, yo en este caso he cogido el archivo chequeador de puertos y me lo he llevado junto a la carpeta donde tengo el SEM UPG versión 2.2. Y como he dicho antes, lo que haremos será, otra vez, pulsaremos sobre el icono del chequeador de puertos con el derecho, con el botón derecho del ratón, perdón, y se nos desplegará un menú. Y nosotros, como hemos hecho antes, también seleccionaremos la opción ejecutar como administrador. Bien, el programa, una vez abierto, tiene esta interfaz. Y concretamente, como podemos apreciar, nos está diciendo que en el COM1 el puerto está cerrado. Si nos damos cuenta, y a mí en concreto, con Windows 11 me ha abierto el COM1. Lo vemos que estoy marcando ahora con el ratón. Con lo cual, si yo intentara instalar bien el archivo de recuperación o bien una actualización para el MARS, por este puerto no podría hacerlo, puesto que me está diciendo el programa chequeador de puertos que el COM1 lo tengo cerrado. Pero eso no quiere decir que si nosotros, al ejecutar el programa chequeador de puertos, nos dice o nos dijese que el COM1 estuviera abierto, con eso podríamos perfectamente ejecutar ya el programa, puesto que tanto el programa SENUPG 2.2 ha abierto por defecto el COM1 y el propio programa chequeador nos dice que los drivers están preparados para comunicarse con el decodificador por el COM1. Problema resuelto. Pulsamos OK y automáticamente el programa instalará el archivo de recuperación o por el contrario, el archivo de actualización. Pero, ¿qué sucede si, como a mí, en este caso, el puerto que me abre el programa SENUPG 2.2, el COM1, que es el que me abre, está, según me dice el chequeador de puertos, está cerrado? ¿Qué tendría que hacer en este caso? Pues muy sencillo. Lo primero que tendría que hacer es pinchar esta flechita y se me desplegarían los puertos que tiene Windows preparados para comunicarse con otros dispositivos. Sería ir probando puerto por puerto. Sería seleccionar el COM correspondiente y pulsar a check. En este caso, en concreto, al seleccionar COM3 y pulsar check, me ha marcado o me señala que el puerto que Windows tiene abierto para comunicarse con otros dispositivos es el COM3 y me dice que está operativo. Entonces, este sería el puerto que yo tendría que utilizar para instalar bien el archivo de recuperación o bien el archivo de actualización a más. Pero, claro, el problema que yo tengo es que tengo abierto el COM1. ¿Qué tengo que hacer para que en este programa me abra el COM3? Porque, por defecto, solo tiene un COM, el 1. ¿Y yo necesito que me abra el COM3? Pues tendré que hacerlo desde el administrador de dispositivos y para ello tendremos que ir a dicha opción y tendremos que, para entrar en el administrador de dispositivos, tendremos que pulsar el icono de este equipo con el botón derecho del ratón y se nos abrirá este menú y nosotros, en concreto, seleccionaremos la opción de administrar. Una vez estemos en la opción de administrador de equipos, nosotros nos iremos, en concreto, a la pestaña que estoy marcando ahora mismo con el ratón, puertos, COM y LPT. Clickearemos sobre ella y se nos desplegarán los puertos que tenemos habilitados y como bien podemos apreciar la imagen, me está diciendo que los drivers del Prolific los tengo instalados en el COM3. Pero, claro, yo tengo abierto en el programa CNUPG el COM1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues puedo hacer dos cosas. Una, bien cambiar el COM3 en el Prolific o, por el contrario, poner en este puerto de comunicaciones que estoy marcando con el ratón que pone COM1, ahí poner, asignarle el COM3. ¿Y cómo se hace la asignación de puertos ya preestablecidos? Pues muy sencillo. Lo que haremos, por ejemplo, en la primera opción, pincharemos con el botón derecho del ratón y se nos desplegará este submenú y nosotros elegiremos la opción Propiedades. Cuando estemos dentro de esa opción, lo que haremos será seleccionar la opción por Settings y a continuación la pestaña de Avanzado o Apante. Si nos damos cuenta, en esta casilla y en esta ventanilla están todos los puertos y nosotros, en principio, partimos con el COM3. Podíamos perfectamente seleccionar aquí el COM1 que es el que tenemos abierto en el programa SENUPG. Ahí lo tenemos. Seleccionamos el COM1 y pulsamos OK. Perdón, Enter, porque estoy con lo que he ido desde el decodificador. Al pulsar Enter o Intro este nos devolvería a esta ventana y nosotros deberemos pulsar la pestaña de Aceptar. Ahí lo tenemos. El COM1 ya está asignado al puerto que por defecto había asignado Windows al COM3. Ya está convertido a COM1. Ya no tendríamos en principio ningún problema para trabajar con el programa SEN UPG 2.2. A mí me sucedió una cosa muy curiosa que no sé realmente si fue fruto de la casualidad o porque realmente sucede al realizar esa operación. Lo que me sucedió a mí fue que cuando yo volví otra vez a asignar al puerto Prolific el COM3 no sé por qué motivo fue. La historia es que volví por curiosidad a abrir el programa UPG perdón SEN UPG 2.2 y directamente ya me abría el COM3 entonces insisto no sé si por fruto de la casualidad porque al modificarle el puerto el asignal del 1 y luego volverlo al 3 él por defecto se queda con la última asignación realizada pero la historia es que a mí me dejó por defecto ya en el SEN UPG me dejó abierto el COM3 con lo cual en principio ya no habría nada más que hacer simplemente ejecutar el programa y ya está lo digo como como una curiosidad entonces si por lo que sea otras personas cuando lo intenten hacer no les abriese directamente el COM3 pues pueden una de dos o dejarlo como estaba en COM1 o irse directamente a la opción del del COM1 a este que estoy llenando con el ratón y asignarle directamente el puerto 3 de la misma forma que lo hemos hecho para asignárselo a la opción del puerto Prolizic tal y como he comentado antes ya me abría directamente el COM3 entonces ya está preparado ya están los dos comunicados tanto el programa como el decodificador ya tienen el mismo puerto abierto y ya en principio ya está preparado y para mandar los datos por el mismo canal al decodificador y lo que hemos comentado bien revertir el proceso y restaurar el antiguo firmware o por el contrario si queremos actualizar estando en Mars y tenemos una versión antigua y queremos actualizar a la última versión a la última actualización del firmware y por lo que sea por el método tradicional por el método del puerto USB normal o incluso hasta forzado no nos lo permite podemos utilizar perdón podemos actualizar utilizando este sistema el sistema del cable RS 232 bien llegados a este punto ya tenemos varias cosas preparadas para que entre tenemos preparado el decodificador tenemos preparado el programa con el puerto correspondiente abierto tenemos evidentemente el cable que comunica tanto el PC ordenador como el decodificador y ahora nos falta el archivo bien de restauración bien de actualización en este vídeo en concreto vamos a restaurar pero igual como he dicho antes que podemos restaurar podemos perfectamente actualizar como siempre pulsaremos situaremos el cursor sobre el archivo y pulsaremos con el botón derecho del ratón para que se nos despliegue este menú y nosotros elegiremos la opción de cambiar de nombre y lo renombraremos a flash.bin recordemos que tiene que ser el renombre en letras minúsculas si por el contrario quisiésemos actualizar tendríamos que renombrar el archivo como uvdate.bin también en letras minúsculas ya tenemos el archivo renombrado en escritorio por ejemplo y ahora vamos a añadir un valor más que me han recomendado varias personas que han visitado mi canal y me han escrito a mi correo electrónico y me han sugerido otro método también muy efectivo que personalmente lo he probado y efectivamente funciona muy bien el otro método consiste en aparte de tener el archivo renombrado en escritorio también hay que meterlo el mismo archivo la misma copia en la raíz de un pendrive a ser posible 2.0 formateado en FAT32 cuya capacidad no sea superior a 16 GB insisto el mismo archivo que tenemos en nuestro disco duro en concreto le hemos dado o le hemos ubicado en el escritorio deberemos tenerlo también en la raíz de un pendrive que a su vez estará insertado en el puerto USB que estoy marcando ahora con el ratón del decodificador por cierto el decodificador de momento tiene que estar desconectado de la corriente eléctrica tal y como muestra el botón con la posición de apagado bien volvemos al programa SEM UPG 2.2 y como vemos tenemos el puerto COM3 abierto tenemos señalada la opción de ALL CODES todos los códigos en el dispositivo hemos seleccionado la opción donde está el V8X y la ruta del archivo como hemos comentado a lo largo de este vídeo está en el escritorio y como siempre como es para restaurar está renombrado como Flash.bin y como muestra la imagen efectivamente el programa nos dice que el puerto o el COM3 está abierto correctamente atención muy importante seguir el proceso que voy a explicar a continuación al pie de la letra tal y como me han recomendado varias personas que como he dicho antes han visitado mi canal y me han escrito a mi correo y que yo a su vez he probado y he comprobado que realmente funciona correctamente entonces llegados a este punto tenemos como he recapitulado o como he recapitulado ahora tenemos el COM3 abierto el dispositivo V8 preparado y el archivo Flash.bin en escritorio preparado también para ejecutarse y a todo esto nuestro decodificador lo tenemos con el pendrive copia del mismo en la raíz del pendrive perdón ahí está el mismo archivo de Flash.bin y está está desconectado de la corriente eléctrica eso es muy importante bien ahora procedemos de la manera siguiente con el decodificador desconectado y el pendrive alojado en el puerto usb del decodificador pulsaremos la pestaña de ok y automáticamente nos saltará el mensaje que da título a este vídeo please restart box y a continuación justo en ese momento nosotros conectaremos el decodificador mediante el interruptor que tiene que tiene en la parte trasera atención inmediatamente después nos aparecerá este mensaje que vemos en pantalla voz o sea decodificador detectado lo cual quiere decir que los puertos están abiertos tanto en el decodificador como en el ordenador y ya está el programa empezando a actuar ya está mediante comandos ms2 ya está transfiriendo en este caso el archivo de recuperación a la memoria del decodificador a punto de completarse el proceso que dura aproximadamente unos 30 segundos ya está finalizando dicho proceso ya está dando ya está escribiendo el programa las últimas líneas una vez ha finalizado el proceso vemos que en esta línea nos indica que el proceso de actualización se ha completado correctamente ya podremos cerrar el programa pulsando la cruz del mismo porque el decodificador en esta ocasión se ha restaurado con éxito a la versión en completo del 19 de mayo de 2022 vuelvo a reiterar que el mismo método que hemos utilizado para restaurar antiguas versiones podemos también utilizarlo para actualizar por ejemplo a una versión de Mars cuyo decodificador por las circunstancias que sea no permita actualizarse por el método tradicional vía USB en el puerto USB del decodificador o vía USB forzada si con estos dos métodos no lo conseguimos y nosotros queremos actualizar a la última versión podemos utilizar el método del cable RS232 y lo conseguiremos satisfactoriamente por último y para finalizar este vídeo deseo agradecer los consejos y opiniones de todas las personas que me han sugerido la realización de este vídeo para que todas las personas que lo visionen y tengan el mismo problema puedan solucionarlo con éxito como siempre muchas gracias por la atención pensada a la visualización de este vídeo de este vídeo y se han sugerido y se han sugerido y se han sugerido